¿Qué pasa con los cambios anunciados en los últimos meses? En abril, donde el gobierno parte en dos al programa Potenciar Trabajo. Por un lado se llama Volver al Trabajo, el nuevo programa que todo ese universo va a pasar al Ministerio de Trabajo. Y hay otro programa, se mantiene en la parte de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano. Es decir, divide en dos el programa. Para menores de 50 años pasa al Ministerio de Trabajo. Y para mayores de 50 años y hasta madres, a partir de cuatro hijos, entran también en la categoría no laboral, por así decirlo, de Niñez y Familia. Esas son las dos grandes divisiones. Que con esto vemos, por un lado, que para los mayores de 50 años o para las mujeres con cuatro hijos o más, básicamente les está diciendo, bueno, ustedes no tienen capacidad de trabajar, entonces esto es una asistencia, un subsidio. Y por otro lado, a las personas con menos de 50 años y que consiguiera el Estado y el gobierno que todavía tienen capacidad de trabajar, lo que va a pasar es, se especula con capacitaciones laborales y con algo parecido a lo que tienen los municipios, que tienen que ver con las bolsas de empleo, con las bolsas de trabajo, que es básicamente subir tu currículum a una página y que de ahí te contacten las empresas para poder trabajar. Hay que esperar la resolución del Ministerio. Hay toda una suposición en torno a esto, porque después tranquilamente el gobierno, como ha pasado con otras medidas, lo puede cambiar toda esta información que viene circulando. Hay que esperar esa resolución del Ministerio, pero por el momento la idea es esta, dividir el programa en dos. Otro de los cambios que se rumorea, porque no estaría dentro de la resolución, es la continuidad de los programas Nexo y Plus, que eran programas que se pagaban a personas que contraprestaban más tiempo, o el Plus era un programa que estaba destinado a las mujeres que estaban en los merenderos y comedores. Bueno, eso tampoco está contemplado, por ende entendemos que desaparecería de lo nuevo que viene a plantear el gobierno. Y después hay otras, hay información que, repito, puede ser que esto no suceda, pero es una idea que está circulando, que quizás hagan cruzamiento con base de datos de las billeteras virtuales, de los bancos, y por ahí pueden encontrar algún tipo de incompatibilidad con los movimientos si superan cierto monto. Lo cual esto es bastante grave, porque la inmensa mayoría hoy utiliza las billeteras virtuales, hay una muy conocida, donde la utiliza para, no sé, para cobrar algún trabajo, está haciendo una changa, o porque le prestaron dinero, o por lo cotidiano, en esta era ya es muy común las billeteras virtuales. Bueno, hay un rumor que si supera cierto monto también sería una incompatibilidad. Si eso sucede, estamos hablando de prácticamente la destrucción y la eliminación del programa, porque la inmensa mayoría de los beneficiarios del potencial trabajo, o de este programa, utilizan las billeteras virtuales. La postura política de fondo del gobierno con respecto a estos programas tiene dos objetivos. En primer lugar, es la destrucción de las organizaciones sociales, que son el principal gestor, por así decirlo, en los últimos años, o impulsor de estos programas. Si bien venían desde antes, la gestión o el impulso que se le ha dado en los últimos, por lo menos, ocho o diez años, viene de la mano de las organizaciones sociales. Eso, por un lado, ese es uno de los objetivos políticos que tiene el gobierno. Y por otro lado, aunque ellos digan que no, hay una intencionalidad de destruir también los programas, los planes sociales. Hay toda una intencionalidad. ¿Por qué decimos esto? Porque en los últimos meses hubo aproximadamente unas 60.000 bajas por error, entre comillas, por errores administrativos, entre comillas, de las cuales 8.000, 9.000 aproximadamente, se lograron levantar, o se lograron restablecer, y esas forman parte del universo de las organizaciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente se pudieron restituir aquellos programas en los que hubo algún tipo de reclamo organizado. En este caso, desde el UTEP se logró esa restitución de esos programas. El resto, esas 40.000, 50.000 personas restantes, al no conocer, al no tener los medios, al no estar organizada, bueno, eso al no reclamarse, fueron bajas efectivas que hoy ya no están. Por eso tiene dos pasos este plan del gobierno. En primer lugar, disminuir el poder, atacar a las organizaciones sociales para que el día de mañana sea poco efectivo los reclamos y definitivamente poder eliminar los programas, llámese potenciar trabajo, salario social complementario, o ahora que le han cambiado el nombre. Pero el fin político, en primer lugar, es destruir a las organizaciones sociales y por otro lado, una vez que esa capacidad organizativa que tienen las organizaciones esté disminuida o esté destruida, avanzar definitivamente con los programas porque es exactamente lo que vienen haciendo.